si este ante el campeonato dije que rentista para mí era el equipo más fuerte cuando lo enfrentamos lo comprobé este y bueno después por cosas que tiene el fútbol me parece que rentista sintió mucho el partido que perdió frente al tanque el que perdiera ese partido me parece que se iba a venir abajo y les sucedió a rentista este y bueno después fue mano a mano con 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 atenas y con el tanque este perdimos un partido muy bien perdimos el partido el único partido que perdimos lo perdimos con con atenas y la verdad que nos ganó muy bien este fue una tarde en la cual no no nos salió nada este bueno anteriormente con el tanque habíamos hecho un partido muy bueno acá el único partido que perdió el tanque fue con nosotros acá perdidos a uno este y bueno hasta el final tuvimos chances los tres este y bueno hasta la última fecha ahora se definía así este y bueno este aprovechó el tanque tenía buen equipo pero bueno si te tengo que decir en lo largo del torneo a mí me parece que que atena fue fue el equipo más completo pero viste como es el fútbol atena se va se va sin sin perder un partido este invicto y no asciende este nosotros perdimos un partido solo tampoco ascendimos le ganamos al que al campeón y bueno viste como es el tema entonces el fútbol este hoy en día está muy parejo este y bueno en la avena de la sesión pienso que el fútbol uruguayo se ha emparejado pero para abajo tanto en primera como en segunda división este le ganas a cualquiera y perdés por por y perdés con cualquiera nosotros hicimos una muy buena campaña una una muy buena campaña porque en este semestre de 12 partidos ganamos 8 empatamos 3 y perdimos 1 este y viste quedamos quedamos fuera y bueno y como te decía atenas también no perdió un partido y no pudo ascender si a nosotros no es una queja pero nos va a pasar siempre a cerro largo nosotros el desgaste que tenemos de los kilómetros de ir y volver a montevideo y jugar un partido es enorme es enorme digo la verdad que es un sacrificio este la verdad que muy difícil de compensar con algo porque es imposible y date cuenta que después nuestro conflicto que tuvimos jugar cuatro partidos afuera seguidos y bueno es complicado es complicado para nosotros los otros equipos por ahí de repente salen una vez sola en el año athena está más cerca este bueno tacoren boy nosotros seríamos nosotros los equipos que no tenemos distancia mucho más larga porque no son los 400 son 800 y después la vuelta lo peor porque juegas un partido todo el desgaste que tenés y te cuesta recuperar y a veces son partidos muy intensos este y bueno es algo en contra que tenemos nosotros sobre sobre el resto del equipo pero pero bueno si digo la verdad que le pusimos siempre buenas ganas estábamos bien preparados y y pienso que fue eso lo que nos llevó a estar hasta el final con chance de ascender mira yo hace mucho tiempo que que he cambiado un poco la forma de pensar y de actuar digo se los digo a los jugadores este yo digo por ahí tenía cosas negativas y hoy en día no las tengo yo pienso en positivo sé que existen las personas que por ahí no le agrado o piensan diferente y están todos sus derechos yo lo que no lo que sí no acepto acá en mi departamento es que me puteen directamente o que hablan de mi persona porque yo no doy motivo para eso soy un laburante a mí me contratan para trabajar y voy a trabajar en lo que yo entiendo que lo que más sé que es de fútbol pero estoy a la altura de a la altura de muchos técnicos me entendés bueno me toca a mí yo sé que el lugar que yo tengo hoy hay muchos que quieren estar e incluso yo estando este hay muchos colegas entre entre comillas este que por ahí desean tu lugar o se mueven para 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 quedarte con tu lugar este pero bueno eso lamentablemente digo en el fútbol existe este porque hace mucho mucho tiempo que se terminó la ética este que respetar la ética respetar lo que está haciendo el otro compañero el el colega este y bueno la verdad que yo soy un laburante como te dije el día que que entiendan que yo no tengo que estar obviamente me van a decir y yo este siempre voy a estar agradecido al club a las personas que confiaron en mí pero estoy muy tranquilo del trabajo que he hecho y te diría que es muy difícil hoy ganar para ser campeón es muy difícil este hemos estado siempre ahí este y bueno por algo por algo no nos buscan para trabajar verdad algo 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 tendremos así que bueno vamos a seguir en la misma tesitura bueno todavía queda una parte la última con gustavo lucas hablando de esta edición 2016 con el cerro largo fútbol club cambiamos de tema paula si el viernes en durazno se realizó el congreso de ofi allí se sorteó el calendario de cada regional del interior ahí estamos viendo las imágenes si agradecemos a los colegas del canal de 6 durazno marcelo mondino este es quien nos proporciona este material en donde el viernes a la nochecita allí en las afueras en la en el local agropecuario de durazno en las afueras de la ciudad se realizó este congreso de ofi donde este tenía entre otras cosas la el sorteo de todas las regionales este y evidentemente también saber con quién le iba a tocar a cerro largo capital e interior en la primera en justamente la primera fase de esta copa nacional edición 14 allí estuvo sebastián sosa garrido como consejero suplente estuvo participando de este congreso que por otra parte fue quien nos pasó las primeras informaciones el mismo viernes sobre dónde y con quién iba a debutar melo el sector capital de cerro largo donde se quedan río branco y bueno allí estaban las imágenes entonces de esto que acontecía justamente en durazno donde allí se dejó establecido lo que iba a pasar justamente en esta actividad de este ofi exactamente muy bien eso era lo que teníamos para compartir con ustedes en este lo que tiene que ver con estas noticias y también se dialogó con el presidente gustavo bares de ofi y dio la bienvenida y luego estuvo allí un integrante del banco república que se refirió a la participación en la copa nacional en este año hemos recibido y hemos logrado el apoyo de fifa en cuanto a la documentaria a modo de ejemplo el último campeonato sub-16 donde se le dio la chiquilina todo el equipamiento para dos selecciones completos cuando decimos acercamientos de recetas, chores, zapatos, pelotas y equipos para carreras, equipos para practicar el deporte y con el apoyo también de lo que es el curso para técnicos y dirigentes donde llegamos aproximadamente a una suma de 100 mil dólares en apoyo en cuanto a estos proyectos ya el martes próximo tenemos una reunión en Montevideo con el vuelo que está en Uruguay y donde ahí ya con el vuelo lo hemos propuesto en algunos proyectos entre los proyectos hay que entender un proyecto que va a cambiar el futuro de la organización del pueblo del interior y es los derechos de desarrollo, los senos de desarrollo que pretendemos realizar a lo largo de todo el país hoy están acá sus creadores del centro de desarrollo en este proyecto que es el proyecto que es el curso de Franco, el marco de Malcosa y el resto del consejo técnico, los entrenadores que realizaron este proyecto que lo hicimos y realizaron con el maestro Tavares y lo ha respondido totalmente donde también tuvimos la posibilidad del director del centro de desarrollo que tiene Francia que visitara hace pocas horas un lugar que lo realizara y quiera de lo favorable que es estos otros centros, es nuestra intención de que estos centros los podamos realizar uno por cada departamento en la primera fase. Y nosotros sentíamos como personas del interior que de repente podríamos intentar generar un exo y acercar también el Banco República al interior, por otra parte una de las demandas que más sentimos, que más nos hace llegar nuestra clientela. Consiste en que el Banco República pueda comprar una determinada cantidad de tradas, hacer un desembolso económico hacia la OPI y después poder ofrecer a sus usuarios de tarjeta de débito, seguramente muchos de los que están aquí cobran su sueldo o si son comerciantes, transaccionan con la tarjeta Red Row y en cajeros automáticos y demás, pero el Banco tiene especial interés en promover el uso de esa tarjeta ya no solo para ir a retirar dinero del cajero automático, sino también como herramienta de compra, que se use directamente en un comercio, que se use directamente para pagar una factura y como en este caso que se use directamente para comprar una entrada. Bueno, allí el integrante del Banco República se refería a este acuerdo que hacen con OFI comprando entradas y después tratando de colocarlas a través de las diferentes tarjetas del banco y bueno, la gente allí tendrá la posibilidad de ingresar a los diferentes escenarios de todo el país de la Copa Nacional de Selecciones. ¡Qué bien! Se conoció también el fixture en este torneo que se realizará de selecciones y sobre todo los sectores capital porque tocan esos partidos primero, ¿no? Sí, en realidad Cerro Largo, 33 en los sectores capital y Río Branco y el equipo de Cerro Chato en sectores interior. Vamos a la, en realidad, el calendario que nos interesa a nosotros, ¿no? Claro, por supuesto. Que es la regional este. También van a participar en la regional este, van a estar allí, Maldonado, Capital y Zona Oeste, Rocha y Rocha Interior. A propósito, se va a dar un clásico ya en el arranque, Rocha-Maldonado. Sí. Rocha-Maldonado, Paysandú-Salto. Son partidos que generalmente en el interior son partidos de importancia. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a ver entonces y compartir el informe sobre las seis fechas de la primera fase de la Copa Nacional de Selecciones. En la primera fecha, Cerro Chato será local ante 33 y Río Branco recibe a Melo. En la segunda, Río Branco recibe a Cerro Chato y Melo será local ante 33. Para la tercera fecha, Melo viajará a Cerro Chato y 33 a Río Branco. En la cuarta, 33 recibe a Cerro Chato y Melo a Río Branco. En la quinta fecha, 33 será local ante Río Branco y Melo recibe a Cerro Chato. Cerrando la primera fase en la sexta, el sector interior de 33 recibe al sector interior de Cerro Largo. Mientras que los sectores capital, 33 y Melo, se enfrentarán en el centro de empleados de comercio. Los cuartos de final en las tres regionales. La ida será el sábado 4 de febrero. La vuelta el miércoles 8 de febrero. En semifinales, en las tres regionales, el partido de ida se jugará el sábado 11 de febrero. Y el de vuelta, el sábado 25 de febrero. Para los cuartos de final, fase general de la Copa Nacional. Desde el 4 de marzo, los partidos serán solo cada fin de semana. La finalización de la Copa está previsto que se realice el sábado 8 de abril. Bueno, queda un tramo todavía para hablar de las dos selecciones de Melo, la mayor y la juvenil. Exactamente. Vamos a hacer la pausa. Tenemos también la tercera parte de este Mano a Mano con Gustavo Lucas. Y, por supuesto, lo que ya les anunciamos. Ya venimos. Gracias.